Música Queda ya bastante lejos aquellos fregores que en la calle hacían su filosofía Solo son viejos recuerdos que dejó en el pueblo su sabiduría Nunca volverán cantando sus cosas y se escucharán fregores para recordar A esos 20 horas de 1900 que con sus fregores de roche avanzar Ven, pagante de recuerdo, con el loco y cerveo, a venderme otra vez Ven, dañao y sin hierro, donde está el fregonero, aquí estamos otra vez Fregores, me alegran los corazones Sal y niña a los balcones del barrio del mentidero El balón Santa María del beso y la catedral Fregores, en tu verde y callejores Son caballos y boquerones, caballitos de pecar Traigo moras de la isla y la rica en bailar El pirulín de la Habana, de aseo la colorada Y en los fregores del pueblo, con su bien y con su aé Ya ni gracia ni sabero, se ha perdido el calle entero Que dolor, por no cuidarse Pena, me da mucha pena Que en la democracia Cambien la cultura Por la lotería Pena, sabe y sin hierro Que rodea al pueblo Con su bandería Comprogresarán El pueblo jamás en La vida Y despertarán Su gente para caminar A un futuro digno Y callarán señores Que rodea al pueblo Para comer el fiato El teatro más fuerte El teatro de viajes No se puede cambiar No, los negocios de ornino Si con tu euro en vino Han quedado ya atrás Bancones De todas las condiciones Sin motivos ni razones Nunca la ayuda hay al pueblo Elevando su cultura Para que pueda progresar Bancones Bancones Soy patriota de ocasiones Engañito y pamparrones De la clase popular Llorando Llorando está en la salida Con el puente de suazo Lloran los puertos y chiflana Mientras cae agonizando El teatro de las cortes Es de un pueblo que es muy lindo Y nadie tiene derecho De cambiar su patrimonio Por un vil Salón de Vigo Yo no sé por qué será Lo sucio que nadie está Con la calle Llena de caca Cuando siempre presumió Cuentamos la población De ser la cacita Dicta de plata Ya vaya por donde vaya Y no está su piedad La moñiga de los perros Va pisando a la andar Y se hizo los populares Y se hizo la vaca De puertas en ya para recibir parnes Si eso fuera verdad Le podemos asegurar Que todos los garitanos Serían más ricos que el cordobés Carnaval Recordando al fuego Con esa gracia corta En mi prego San Tundero Que se entere Callentero Yo prego El honor carnaval Y no lo ganaba Y no lo ganaba Y no podemos decir Aunque no quieran al fin La tan ansiada autonomía Que se puede comparar En honor a la verdad al puerto de la lotería. El 151 era el premio mayor, ese número tocaba en toda la región. El 140 y 3 nadie lo hizo por él, y el 144 dijo a ningún. Pero por lo que se ve, es fácil de comprender, que no la tocan sinquiera ni las perrejas de Andalucía. Carnaval, recordando al fregolero, con esa gracia cortada, en mi prego San Dunguero, que se entereca y entero, yo fregoló. Carnaval. Ponte tu mejor escala y vente conmigo, que hoy hay trabajillo pa' tu fregolero. Coge los viejos recuerdos, que vamos a venderlo por toca y entero. Yo soy muy feliz, cargando contigo en mi brazo. Hoy paramos aquí, mañana pararemos allá. En cualquier esquina bajo una parola, alegrando al pueblo con mi fregolaje. Que los nuestros compadres, nadie hay que los iguales, dime tú que tendrás. Eh, tan hermoso y bonito, tan profundo y chiquito, como es la verdad. ¡Qué guapo! Cuando me quito del cuello, le coloco mi pañuelo y se lo ato a su asa, yo no sé lo que le pasa que me empieza a rodear. ¡Qué guapo! Qué bonito en mi canasto, lo compré en la Plaza Bajo, hace tres mil años ya. Yo no quiero que tú seas una pieza de museo, en tu mimbre o en tu caña, hay razos, sabores, hielo. Ando y vámonos pa' casa, pero siéntete contento. Ya venció tu fregolero, ya compró coca y entero, vámonos, ¡qué está lloviendo! ¡Olé a esos caigadores que sacan a hombro nuestras procesiones por Semana Santa! Ores, dice el pueblo, ore, cuando con tu hombro el paso levanta Qué gran magia está sacando procesión de la canta Lleva el compás que marca las olas del mar Besa con la santa ventana y balcones Porque tiene el duende de tu caminar La pata es la vital, con el tiro en tu mano La señal de con pata La pata es el martillo, pa' cargar un poquillo Por lo tradicional Es el robo Que es un símbolo del pueblo Un trocito de lo nuevo, despacito, despacito Por decirlo en qué bonito, qué sentido y señorear Un mole A esos bravos cargadores Que con sangre y con sudores Una voz emocionará Y la bolquilla va marcando paso a paso este misterio Ese estilo inconfundible, del cargado de mi pueblo Unos cantan a su tierra, que otros hagan procesiones Los dos cargan con su peso, los dos cargan con su pueblo Y la bolquilla va a hacer su tradición Cuando dijo que acercó el lío que se formó con la turiana marcarita Casi ya la entrevistó, y toda pañacuchó El fraude de la tigierista Un banco le dio dinero y lo piso celebrar A base de la cocina, pues no vino y cambia Que no se puede coger, descubrieron el patrén De su defensa la marcarita de gol Se ha costado el español, que gasta el dinero a todo Se anda por tal de gamba, porque no puedo jatarme Dios Carnaval Recordando al pregonero Con esa gracia cortada En mis pruebas a Tundero Que se entere que hay entero Que no pregonó Carnaval Es fácil de comprobar Que por cualquier subida Hoy se consente lo divorció Sabemos de una nación Que el récord no va a batir Pues tuvo treinta y cuatro esposos Y de pasada la rosca del uso que le dio Se le cuelan los tornillos y el destornillador Se quiere volver a casar Porque no se puede hallar Sin algo que por la noche le dejó Y mientras encuentra el caché Se tiene que entretener Con el libro de Petete Porque más gordo no lo encontró Carnaval Recordando al pregonero Con esa gracia cortada En mis pruebas a Tundero Que se entere que hay entero No pregonó Carnaval Pide el pueblo de Cádiz Claras explicaciones Porque en nuestro puente Se paga el peare Pide con todo beneficio Que se nos demuestre El sucio tu cae Sal y se unte va Por culpa del dichoso puente Si se construyó Buscando la proferida Porque no engaña Contra estas mentiras Haciendo una herida Que no tú eres machia Es injusto paguero Cuando el puente crucero Siente una calle machia Doce años han pasado Y hasta el puente parado Y hasta bien de caña Señores Señores ¿Qué más tonto que hay en Cádiz? Ya sabe bien lo que hay Una mano de carroña De canalla y sinvergüenza Que explotando a Cádiz Señores Señores Por utilizar lo nuestro Lo que meten es al pueblo Lo obligan a pagar Sin embargo en la provincia Son dos potencias tan real La que invaden nuestro suelo sin dar futuro siquiera, que aditano paga y paga por tu puente de Carranza, que otros se llenan la panza, se llevan la panza ganza, mientras tú jodete y paga. Muchas mujeres del mundo sufren en silencio, por lo que le niega la naturaleza. Llevan dentro de su alma ese gran problema de la descendencia, no pueden traer a un hijo que alegre su vida. Guardan el dolor muy dentro de su corazón, añorando al hijo que ella necesita, como fruto hermoso de su gran amor. Son, la manita premida, que daría en la vida, por par y con dolor. Son, en contra y sentimiento, unos seres muy tiernos, que derrame el amor. Señora, en silencio viví y llora, lamentando a todas horas, no poder tener un hijo, que sea pronto de tu vientre, que te dé felicidad. Señora, señora, cada día hay una olora, una no esperanzadora, para tu maternidad. Hoy la ciencia está avanzando y renace la esperanza. Un hijo te está llamando desde el fondo de tu entraña, mujer en el mundo entero, que llora y con dolor. No te da irás de esperanza, de completa confianza, que al final, vence el amor. Música 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 El Espíritu Santo 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 Llevando su caña a cuesta, lleva su vida en su cesta Y el avión, te cae entero Leímos en el ABC, que el mando se jota C Un cierto anuncio sin respeto Tiene que ser maricón, porque no tuvo el valor De poner su nombre completo Solo alguien y ventrones de cualquier población A tenerse gaditano de silla al montrigo Y la fuerza de pica le vamos a completar Si le gusta la hortaliza como se ve Que se venga para acá, a armer una temporada Y ya verás el fulano que buenos nabos se va a comer Carnaval Recordando al pregonero Con esa gracia a portar En mi pregonzando un perro Que se entereca y entero Yo pregono Carnaval En plena luna de miel Y en lo mejor del querer Se tuvo que marchar el esposo De vida que lo llamó Se suele expresar directo Para activar Cierto negocio Un lota pura y mi vida Que son dos días nada más Cuando vuelva de viaje Te pongo horizontal Y cuando vuelvo a ser dispuesta Para ir en frente Tengo ganas de tirarse por el marco Porque estaba su mujer Con esa regla de tres Y se dijo resignado La paz Para los heros Carnaval Recordando al pregonero Con esa gracia a portar En mi pregonzando un perro Que se entereca y entero Yo pregono Carnaval Dicen muchos palanchines Que el mal que hay en España Es el resultado de la libertad Dicen Que vamos de culo Porque esto es un acto De inmoralidades Y eso no es verdad A España Que la tiene Enferma Es la confusión Ya sea de cualquier color Mientras sigan hablando Tantas metralleras Que harán la puñeta Al pueblo español No No hay campaña de todos No lo andamos en el robo Con violencia y terror No No hay más sangre, señores Batallar los errores Que no vuelva el dolor España Sangra por el terrorismo Te quieren con salvajimos Y quieren verte humillada Ofendida y condenada A perder tu libertad España Y quitaré ya la careta A esos cambios de chaqueta Que te quieren traicionar Vamos a ver el rango de cuentos Y decir pruebo al misterio De donde viene la culpa De malestar de ese pueblo Descantemos el terrorismo Y gritemos libertad Luchemos con energía Con honor y valentía Y gritar Queremos paz